¡Chiqui Arte! ¡Hola, chiquis! ¡Comencemos! Para hacer una rica piña, dibuja una figura en forma de U. Para la parte de arriba, hagamos pequeños triángulos. Así. Ahora vamos a cubrir la piña con líneas curvas e inclinadas. Hagamos lo mismo en el otro sentido para lograr la textura con rombos. Esto es muy divertido. Dibujar una piña es muy sencillo. Para el toque final, vamos a hacer unos triángulos más en la corona. ¡Y listo! Ahora a colorear. ¡Sí! Empecemos con el dorado. Haremos una piña muy colorida. Así que usemos rosa. Y ahora verde. Algo de morado sería genial. Naranja también quedará perfecto. El azul le dará una tonalidad bonita. Y no olvidemos el rojo. ¡Guau! Usamos verde para la corona. ¡Gracias! 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 Sigue así. Hicimos un gran trabajo. ¡Oh! ¡Mira qué colores tan bonitos! Esto es una rica y sana piña. Espero que te hayas divertido. Hola amigos y amigas, ¿cómo se encuentran hoy? Espero que muy bien. Hoy vamos a dibujar y colorear una mariposa. ¿Están preparados? Pues comencemos. Lo primero que hemos hecho ha sido dibujar la mariposa. Y va a ser una mariposa muy bonita, con muchos adornos, así que presten mucha atención. Muy bien, ahora la segunda ala. Vamos a comenzar a colorear. En esta ocasión vamos a colorear con témperas con purpurina. Pero si no tienen, no pasa absolutamente nada. Vamos a dibujar estas partes de color amarillo, incluidas las antenas y el cuerpo. Y ahora daremos paso al color rojo. Eso es, así. Muy bien. De color verde, colorearemos la siguiente parte del ala izquierda y del ala derecha. Y ahora estas partes. Ahora de color azul. ¿A cuántos de vosotros os gustan las mariposas? ¿Habéis visto muchas en vuestra vida? Seguro que sí, ¿verdad? Son unos animales muy, muy bonitos. Ahora de color rosa. Un morado. Un verde un poco azulado. Y ya para terminar de color fucsia. Y así, amigas y amigos, es como hemos dibujado y coloreado una mariposa. ¡Hasta la próxima! ¡Hola amigos y amigas! Espero que se encuentren todos estupendamente. Hoy vamos a dibujar y colorear cinco pelotas de diferentes deportes. La primera es una pelota de fútbol. Esta seguramente sea la más complicada de dibujar por los pentágonos. Pero si lo copiáis bien, seguro que es muy sencillo. Eso es. La colorearemos de color negro y gris claro. Ahora le toca el turno a la pelota de baloncesto. Vamos a colorearla de color marrón a anaranjado. Y ahora estas líneas curvas que hacen de ella que se convierta de repente en una pelota de baloncesto. Ahora vamos a dibujar una pelota de voleibol. Y la colorearemos al principio de color azul, después color amarillo y ya para terminar de un color azul mucho más clarito que el primero. Muy bien, y así es como nos ha quedado la pelota de voleibol. Y le toca el turno a la pelota de tenis. Y por supuesto el color no puede ser otro que el verde. Estupendo, ya tenemos la pelota de tenis. Y ya para finalizar vamos a dibujar y colorear una bola para jugar a los bolos. Que no se nos olviden dibujar los tres agujeros donde meteremos los deditos. Y la vamos a colorear de gris muy oscuro. Y vamos a colorear el interior de los agujeros de color negro. Y así, amigos y amigas, es como hemos dibujado y coloreado una pelota de fútbol, de baloncesto, de voleibol, de tenis y una bola para jugar a los bolos. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!